Toledo y su capitalidad gastronómica proponían un reto, comprobar y romper mitos en torno al gusto femenino de las mujeres en el vino. Por ejemplo, que las mujeres prefieren los vinos blancos y los hombres prefieren los vinos tintos, o que las mujeres prefieren vinos dulces o semidulces y que los hombres prefieren los ciegos. Unos 40 participantes se enfrentan a 12 vinos en cata totalmente ciega. Consiste en seis tandas diferentes de vinos, se van combinando dos a dos y ellos pasan de tanda a tanda de forma progresiva sin saber qué es lo que están catando porque lo hacen en vasos negros. Tintos o blancos, más de un catador se llevó una sorpresa. Genial, sí, ha estado muy bien y la verdad es que es cierto que a las mujeres la mayoría de la gente piensa que tiene que ver vino blanco y hay muchos tintos muy ricos. Y cierto es que tanto hombres como mujeres somos buenos apreciadores del vino y que tanto unos como otros tenemos los mismos gustos en el fondo. Antes, los asistentes también conocieron en ponencia los cambios de rol en el sector del vino, donde la mujer ha adquirido un papel de mayor protagonismo. Su liderazgo en el consumo es ahora prescriptor. Escriben sobre vino, hablan sobre vino, hay muchas asociaciones de amigas del vino, también se han creado grupos de mujeres que hablan sobre vino y se reúnen para hablar sobre vino. O sea que ahora actualmente la mujer tiene un papel muy importante en este mundo del vino y las bodegas se han dado cuenta, entonces están empezando a fijarse en la mujer y a estudiarla como principal consumidora. Catas que no tratan de comparar gustos ni mucho menos unos vinos con otros. Se trata de corroborar que quizás el paladar femenino no difiere tanto del masculino en las preferencias. Momentos de vinos Momentos de vinos